De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo ir Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo Que no te aportan en su hogar en su cielo, voy a probar un jardín para que no te quede No, no te vayas amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno Pasará, ya lo verás No sé, no sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti Si alguna vez pensaste tú que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves que no es así ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible, yo te haría mi mujer Los campos verdes que yo dejé, bellas historias que nunca olvidaré No dudes, no temas, ni pienses que mi amor se borrará Es muy consistente mi valor Mi destino es como el viento que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar una amiga, una amiga de verdad Pero pienso que ella... Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Te amaré Te amo y te querré Nunca es tarde Creo yo para empezar Amor Que el tiempo entretenido Y soy Fuerte más fuerte Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Quien la escribía versos, dime quién era Quien la mandaba flores por primavera Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Mi suerte estaba echada Ya lo sé Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordás Si te acordás Love me Please love me Dime tú ¿Por qué te has burlado del fervor? Te he querido tanto y de tantas maneras Que parece imposible inventar nuevas formas de amor Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo Camina plácido entre el ruido y la prisa Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Dame las letras de tu nombre Para hacer un cuaderno Con mis sueños Querido hijo Lentamente se aproxima el tiempo en que debo emprender el camino que no tiene regreso No puedo llevarte conmigo Y te dejo en un mundo en el que los buenos consejos no salen sobrando Hacia atrás Solo puedo mirar atrás Y sentir que vuelvo a estar Aún vivo para el amor Me gusta el sol Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Madre hoy no me levanto No quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo mi niño? Y a santo de que te niegas ¿Qué más da para quererse un beso aquí o un beso allá? El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal Pesco-Pesco Right Una canción, un acordeón o un alegría o un beso aquí o un beso aquí o un beso herejo Te ruego que volvamos a empezar, yo necesito tanto regresar. He nacido por ti, solamente por ti. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho. Y desde entonces me busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo me desea amar. Era, la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Más todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Te fuiste tú mi amor, y todo se quedó, sin luz y sin color, y ahora ya sin ti, es todo frialdad. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Déjame, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo conmigo. Ansiedad, de tener que en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Ojalá, 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 que te vaya bonito, ojalá, que se acaben tus penas. Loca de pelos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. Como pudiste hacerme esto a ti, tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Amarga la culpa que ves brosa, tu sin poderes llorar, sin poderes gritar. Amarga la culpa que ves brosa, tu sin poderes llorar, sin poderes gritar. Vivido a borrar el pasado. presence a mente por tu envidти, miedo a borrar el pasado.